El Gobierno de España ha estado desde el origen en este proyecto y mi presencia aquí es también la ratificación de la apuesta que hacemos desde el Gobierno de España por este proyecto que yo creo que tiene tres características, me permitirá el director que la subraye en voz alta, que lo hacen realmente un proyecto singular. En primer lugar, la investigación y la formación, que es algo que no todo el mundo lleva a cabo evidentemente en el mundo de la gastronomía y después volveré sobre ello. La gastronomía constituye uno de los elementos para mí de las piezas fundamentales de nuestra cadena agroalimentaria, de nuestro sistema agroalimentario y también lógicamente vinculado a esa investigación, la formación que aquí como centro docente se lleva a cabo, en el marco de este centro. En segundo lugar, la innovación, porque el mundo gira y nosotros tenemos que ser capaces de girar. Lo veía hace un momento en Angula Saguilanga cuando discutía con el consejero delegado y con todo el equipo. Estar prestos a responder no solo a las necesidades de hoy, sino a la visión de los cambios que en materia de alimentación se produzcan en el futuro inmediato, me parece absolutamente necesario. Y en tercer lugar, lógicamente, la promoción. España es un país de grandes alimentos y de grandes bebidas y el País Vasco, sin duda, asocia la agricultura, la ganadería, la pesca a esa imagen que yo creo que es fundamental para todo el conjunto de nuestro sector. Hemos pasado y estamos pasando una pandemia tremendamente dura. Lo es para todos y sin duda es algo que nos toca a todas las familias, a todos los ciudadanos. Pero yo diría que el sistema, la cadena agroalimentaria, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores, nuestras cooperativas, nuestras empresas agroalimentarias, también la distribución, empresas y trabajadores se han comportado de forma magnífica. Porque lo que estamos apostando es por los jóvenes, por los jóvenes talentos, que son los que van a cocinar el futuro de nuestra alimentación y que, por tanto, van a tener una perspectiva, que creo que es la de todo el sector agroalimentario, de no solo de la producción y de la transformación y del cuidado de alimentos que tienen que ser sanos, tienen que ser sostenibles y al mismo tiempo tienen que ser sabrosos, pues todo eso yo creo que es una parte fundamental, sin duda, de nuestra gastronomía, de la cual, pues sin duda, País Vasco, Escadi, es uno de nuestros grandes estandartes. Y yo creo que es muy importante, por tanto, que viremos en ese relevo generacional también, digámoslo, en el campo de la gastronomía. Desde esa perspectiva de apoyar el talento joven, pues estamos felices y estamos muy agradecidos de poner en marcha, en colaboración, una nueva iniciativa que la vemos aquí, Talento Joven de la Gastronomía, un proyecto que quiere cumplir estos objetivos, apoyar, poner en valor, divulgar, promover lo que están haciendo tantos jóvenes y tantas jóvenes en los diferentes ámbitos de la gastronomía. En la gastronomía hay mucho futuro y mucho futuro interesante de oportunidades para construir seguramente un mundo más sostenible.